Si como nosotros ya tienes tu vehículo y ya tienes el diseño hecho para tu camperización, estás todo ilusionado de empezar a camperizar por fin, frena el carro porque tienes mil y unas cosas que vas a tener que hacer antes de empezar tu camperización. Que estas cosas no te la cuenta nadie y tienes que tomarlas en cuenta tanto en tu presupuesto como en el margen de tiempo que tienes para camperizar. Y esta semana es lo que nos vamos a intentar dedicar a ello. Mirar el tema del seguro, el sitio donde vas a camperizar tu vehículo, enterarte de los pesos, especialmente cuando es un camión, organizarte bien con el tema de los materiales grandes, dónde los vas a meter, en qué orden cronológico ponerte a hacer las cosas ya que es un lío. Así que síguenos esta semana a organizarnos un poco, ya que la semana que viene nos tiramos a Francia y de alguna forma milagrosa tenemos que hacer todas estas cosas esta semana y estamos a martes, ya que ayer estuvimos haciendo el diseño. Picnic preparado, nos vamos al punto limpio. El objetivo de hoy básicamente es pesar el vehículo. Pero claro, antes de pesar el vehículo, tenemos que asegurarnos que está lo más ligero posible. Y por eso lo que hemos decidido hacer esta mañana es ir al ecoparque, ya que lo tenemos bastante cerquita, para quitar todos los productos y toda la basura que estaba dentro del vehículo cuando lo compramos, ya que el queridísimo dueño nos lo dejó tal cual. Y por supuesto que ya hemos mirado la ficha técnica que ponía que el peso, la Tara, eran 2.500 kilos. Y por supuesto hemos mirado que aquí pone que son 2.500 kilos, pero que no me lo creo. Si vosotros también tenéis intención de camperizar un camión, personalmente es que no me creo lo que ponga la ficha técnica. La gente hace barbaridades y a lo mejor este vehículo pesa 300 kilos más. Por eso hemos empezado quitando todas las cosas que había dentro y ahora la intención que tenemos es quitarle todos los barrotes y todas las maderas extras que venían de serie. Si os podéis fijar aquí, todo esto de aquí no lo necesitamos. Y al no necesitarlos, la tarea de Smile de esta mañana va a ser quitarlo todo para aligerar el camión lo máximo posible. Es muy importante que no te pongas a cortar y a quitar todos los barrotes y las vigas de metal como loco, porque pueden que sean estructurales. En nuestro caso contactamos con Foro Homologar, que es la compañía que hemos contratado para que nos homologuen el vehículo. Y ellos nos han comentado que para este tipo de vehículos, o sea, los que son caja-camión, que lo que es todas estas vigas... A ver si puedo subirme. Todo esto de aquí técnicamente no es estructural. Tú podrías quitar esta viga y obviamente lo reenfuerzas, porque te viene bien reenforzarlo, pero que no es lo mismo que cuando estás camperizando una furgoneta, donde los nervios en sí del chasis son por seguridad y estructura. Yo me voy a poner a preparar un poco el espacio del terreno que hemos alquilado para camperizar el vehículo. Uno de los factores más importantes antes de ponerte a camperizar es encontrar el espacio en el que vas a camperizar tu vehículo. Es una pregunta que un montón me hacéis y veo que online hay muy poca información sobre las opciones y los criterios que deberías buscar para camperizar tu furgoneta, coche o camión de elección. ¿Cuáles han sido nuestros criterios tanto para la furgoneta anterior como para esta? Buscábamos un espacio seguro, que estuviese encerrado, vallado o de interior. Obviamente que tuviese la altura suficiente para meter este pepino, porque claro que hay trasteros y garajes, pero no todos tienen las alturas de este tipo de vehículo. Obviamente que fuese barato, que aquí somos raca unos todos, que tuviese algún tipo de espacio para almacenar los materiales, porque no tenéis ni idea la cantidad de mierda y herramientas que acumuláis. Y por supuestísimo imprescindible que tuviese algún punto de electricidad, porque sin electricidad camperizar como que chungo lo tienes. Y también un espacio en el que puedas hacer ruidos, porque los vecinos son los que tienen que estar de tu parte. Así que sabiendo estos criterios, ¿qué opciones tenéis? Empecemos por opción A. La opción gratis, que es camperizar en la calle. ¿Lo malo? Pues que obviamente estás en medio de la calle durante los 8 meses de tu camperización. No lo veo muy seguro. Técnicamente, si tú estás haciéndole boquetes a tu camión o tu furgoneta y poniendo claraboyas y poniendo ventanas, cuando tú estás cambiando la estructura y altura de tu vehículo, ese vehículo técnicamente ya no puede circular. Tiene que estar homologado. Entonces no vas a poder moverlo, vas a tenerlo ahí medio hecho, que te pueden decir algo. Y si te estás gastando 8.000 pavos en una furgo y en camperizarla, pues yo personalmente me daría miedo que me robasen el vehículo o todos los materiales dentro. Porque la peña te va a ver durante 8 meses que tienes ahí dentro un compresor de 200 pavos, una radial de 50, etcétera, etcétera. La gente no es tonta. Y por supuesto, no vas a tener electricidad. ¿Qué vas a hacer en una camper así simple? Pues perfecto. Está genial por una camperización rápida en el que vas a estar un mes. Opción B es alquilarte un garaje o un trastero. La movida, por lo que hemos mirado nosotros, que hemos estado muchos meses mirando por Wallapop, Mil Anuncios, etcétera, etcétera, la mayoría de los garajes no tenían el portón o puerta suficientemente grande para poder meter y sacar el vehículo. El año pasado encontramos uno por suerte y teníamos que quitarle el aire a las ruedas de la furgoneta para poder meter y sacarla del espacio. Por lo general, tampoco es que sea un precio súper barato, suelen ser 200, 300 euros al mes, una cosita así, no todos tienen un punto de electricidad o punto de agua, pero bueno, es más seguro que tenerlo en la calle. Y eso nos lleva a opción C, pues una nave que básicamente es un garaje o trastero, pero el doble de grande y el doble de alto en el que fijo que vas a poder meter ahí tu cacho vehículo. Nosotros estuvimos contemplando esta idea muchísimo, pero ¿cuál es la movida? Que la mayoría de las naves quieren que alquiles mínimo un año. Suelen ser mucho más caros, ya que son espacios súper grandes, rondan los 500 a 900 euros. Pero una forma de abaratarlo sería encontrar personas parecidas para alquilarlo en conjunto. ¿Cuál es la movida? Pues que la peña da asco. Y existe la posibilidad que aunque todos alquiléis el espacio, que uno no pague y el marrón te lo comes tú. Y por eso lo descartamos. Y una forma de quitarte este marrón es opción D, la cual es alquilar una sección de una nave que ya está en existencia, tipo Coworking. Nosotros hemos visto en Valencia, existen varios, pero suelen rondar los 250 euros por parcela, que me parece bastante carete, ¿eh, chicos? Y como aquí somos todos norrácanos, obviamente fuimos a por opción E. A alquilarse un terrenito. Lo bueno de los terrenos es que son baratísimos. Lo que consigues por metro cuadrado no tiene ni punto de comparación con una nave, otra estero, etc. Hay un montón por Wallapop, mil anuncios, bla, bla, bla. Pero si no te digo yo que te pones a dar un par de vueltecitas por los huertos que tienes al lado o el pueblo de al lado y fijo que alguien está encantado de querer 50 pavos al mes para usar su terreno, porque la mayoría de la peña los tienen abandonados. Pero obviamente los terrenos también tienen muchos puntos malos. Encontrar un terreno que esté vallado, que tenga electricidad, que tenga punto de agua, que sea seguro y suficientemente grande para que lo que necesites, más un trastero de algún tipo para tus cosas, te va a salir caro. Así que como no puedes pedirle peras al olmo, hay que encontrar alternativas. Entonces nosotros hemos encontrado este terreno que por 50 pavos al mes, 50 pavos, es un terreno de 60 metros cuadrados que tenía un trasterito que técnicamente es un poti, pero lo vamos a convertir en trastero. Está vallado, pero lo que le faltaba era la electricidad. ¿Cómo vamos a poder camperizar un camión durante 7 o 8 meses sin electricidad? Es que es imposible. Y es que las únicas opciones con electricidad es pagar 500 pavos al mes una nave. ¿Qué hago? ¿Y sabes lo que se nos ocurrió? Que de verdad me parece un puntazo y nos arregla la vida de una forma. Me puse a buscar generadores solares, ya que también existen los generadores de diésel, pero que sí que son económicos, pero aquí no puedo hacer esa cantidad de ruido. Y obviamente también el consumo de la gasolina. Pero existen también los generadores portátiles solares. Y no los generadores portátiles que salieron hace 5 años, no, no, no. Ahora pepinos de generadores que tienen básicamente proporcionar la electricidad para tu casa. Y buscando la opción más económica, porque vosotros ya sabéis que yo soy una arracana del poder. Siempre quiero buscar la cosa buena, bonita y más barata del mercado. Y tropecé con la compañía de All Powers, que básicamente es un generador similar a los de Bluetti, a los de EcoFlow, pero la mitad de precio. Tienen opciones súper, súper, súper económicas. Por menos de 200 pavos puedes obtener un generador de estos pequeñitos. Que a ver, para electricidad en un terreno no te da ni de coña. Sí que te da para cargar tu móvil o cuatro cositas en tu furgoneta, si no tienes intención de homologar y tienes intención de cargar cuatro cosas, te sale mucho más económico y mucho más fácil usar eso que ponerte a hacerte una instalación compleja para cargar el móvil. Pero también tienen generadores que te permiten usar 2.000 a 3.000 vatios. Pero que eso es una locura. Cuando explicamos esto a la compañía, han dicho que les encantaría patrocinar este proyecto y colaborar apoyándonos con uno de sus generadores portátiles. Como podéis ver, no lo tenemos todavía. Llegará la semana que viene. Así que hablaré más de su producto en detalle una vez que lo haya probado. Pero de momento pinta muy bien. Y quería hacer aquí un mini disclaimer para los que no me conocen. En el 99% de los casos, cuando estoy haciendo una colaboración, un patrocinio, suelo ser yo la que contacta a las compañías. Ya que solo me gusta promocionar productos que yo valoro o que yo me compraría. Siento que a veces, en redes, es difícil saber si la persona te está promocionando o te está recomendando un producto porque les han pagado y te están vendiendo la moto o porque de verdad creen en ello. En este caso, este producto es un salvavidas. Estoy súper agradecida de que nos han mandado el producto, pero aunque no hayamos pagado por ello, no significa que sale gratis. En el mundo de las redes sociales y de los influencers, qué palabra más asquerosa, nuestro método de pago es con promoción y nuestro tiempo. Y las 40 horas que voy a tardar en editar todos los vídeos en los que patrocino el producto es equitativo al valor del producto. Nada, volvamos al vídeo, pero me parece importante ser transparente con todas estas cosas. Y bueno, llegamos al final del día y ¿qué cosas hemos llegado a terminar? La mitad. Sí que he podido vaciar el espacio en preparación para la camperización. Ismael lo ha hecho genial, que ha quitado los barrotes del lado derecho del camión, pero desafortunadamente no le ha dado tiempo. Bueno, sí que le ha dado tiempo, pero nos hemos quedado sin batería en la radial que no ha podido terminar este lado de aquí. Y claro, pues estos son esos momentos en los que no podemos pesar el camión hasta que no terminemos esto y esto no lo podemos terminar hasta mañana. Pues nada, bienvenidos a la vida real y nos vemos mañana. Bueno, ya son las ocho y media preparados para empezar el día. ¡Uf! ¡Qué careto que me estoy viendo aquí en la cámara! Nos hemos pasado la mañana editando, ya que estos vídeos no se crean solos, y ahora estamos en el proceso de reciclaje. Vamos a llevar un montón de muebles que hemos encontrado gratis tirados en la calle mismos y de segunda mano de gente que ya no usa para tener mesa y sillas temporalmente en el terreno hasta que tengamos algo más fijo. Mirad, por favor, qué sillas para el almuerzo más perfectas tenemos aquí. Encontradas en la calle. Y hablando sobre el tema del reciclaje, mientras Maíl conduce, lo que yo suelo hacer es que me fijo en todas las basuras. Mira, aquí hay una. ¡Ciao! En todas las basuras que vamos pasando para ver si somos capaces de encontrar algo que a lo mejor nos sirve para la camperización. Ya que desafortunadamente, aunque me encantaría que no fuese cierto, no está permitido sacar cosas de los puntos limpios o los ecoparques. Creo que técnicamente no puedes coger cosas de la calle tampoco, pero bueno, ahí por lo menos no hay nadie que te pare. Y ahora nos toca terminar básicamente lo que no terminamos ayer, que es vaciar todo el espacio, quitar todo lo que nos faltaba quitar y yo me voy a poner a ayudar a Maíl a quitar los barrotes restantes. Y si os fijáis en verdad, esta madera... Ah, pues no pesa tanto, ¿eh? Yo pensaba que pesaría más. Esta es la madera que estaba revisciendo el camión, que está en relativamente buenas condiciones, así que tenlo claro, que lo reciclaremos. Maíl va a cortar los barrotes que faltan y como el taladro no me da miedo, voy a quitar los remaches. Una forma súper fácil de quitar los remaches es literalmente taladrándolo, o sea, es que vas a ser más rápido que quitarlo con la radial. Pones una broca del grosor del remache y ya está. Ya empezamos con los problemas. Además, el caso, este tablero de madera que está podrido en la parte de arriba, aparte de estar taladrado a esta capa de fibra de vidrio, que es el chasis del vehículo, y el metal, también lo han decidido pegar. Y como queremos quitar este tablero de madera antes de pesarlo, porque fijo que pesa 20 kilos, o le intentamos quitar a la fuerza con la posibilidad de que se parta, o lo quitamos entero, es decir, tablero y fibra de vidrio conjunto. Pero si hacemos eso, nos quedamos con un camión descapotable. Y después de pasarnos una hora intentando quitarlo, decidimos descartarlo y hacerlo otro día. Smile terminó de recortar todos los barrotes, que con la tontería, ocho kilitos de peso nos hemos quitado, y de nuevo al punto limpio para deshacernos de todo. Bueno, acabamos de terminar de ir al punto limpio, a dejar las últimas cositas, y estamos ahora de camino a la chatarrería para pesar el camión. Si como nosotros, también queréis saber el peso de vuestro vehículo antes de camperizarlo, al igual que, para cuando vayas a homologar tu vehículo, vas a necesitar decir a tu compañero de homologación el peso nuevo del vehículo es que se puede estar camperizado. Y esto lo puedes hacer de varias formas. Puedes ir a una chatarrería, puedes ir a los centros, a las cooperativas de vino y estas cosas que suelen tener de pesas de ese tipo industriales. Están también las básculas públicas que suelen tener todas las ciudades. La nuestra desafortunadamente está en Villarreal, un poquito lejos, así que no vamos a ir. Y también me quiere sonar que en la ITV también puedes pesarla, pero te cobran. Por supuestísimo. Dos horas después. Bueno, nos hemos desviado un poco. A las 12.55 ya estaba todo cerrado, no podíamos pesar nada. Fuimos al puerto, fuimos a tres sitios distintos y con el agobio nos hemos ido a comer sushi. Y después de zampar dos veces la cantidad que nos entraba en la tripa, ya que los tacaños en los bufés libres tenemos que amortizar. A las 5 de la tarde volvimos a empezar la búsqueda de encontrar un sitio donde pesar el camión. Bueno, chicos, tenemos el aprobado. Acabamos de ir ahora a una chatarrería aquí en Castellón. Los tíos son majísimos. Les hemos dicho que sí querían dinero para pesar el vehículo y me han dicho que no, que no hacía falta. Acaban de pesar el vehículo. Yo, con tal de que fuese por debajo de 2.800 estaba feliz. ¿Y cuánto crees que ha sido? 2.640 kilos. Pero tenemos un par de cositas dentro que yo asumo que serán unos 2.600, 2.590. Fácilmente tenemos 50 kilos de cosas ahí dentro. Así que genial, podemos hacer... Vamos a poder hacer la camper que siempre hemos querido hacer. Vamos a poder poner la cama, todos los muebles y módulos que queríamos poner. Teníamos un montón de miedo del tema del peso y obviamente vamos a salir haciendo una camperización ultraligera. Tengas una furgo, tengas un camión o tengas lo que quieras, aunque no tengas esa limitación del peso, siempre te va a venir bien hacer una camperización ultraligera porque cuanto más peso le pongas, más te va a consumir el vehículo, más se van a desgastar las ruedas. Vamos a seguir usando los mismos materiales ligeros que teníamos que recuperar antes, pero sin tanto agobio, sin tanto estrés y sin tener que rediseñar el espacio. Son ya, como podéis ver, que tengo todo el sol en la cara. Son ya casi las seis, seis y media, así que acompañarnos mañana para comprar los materiales ultraligeros. Bueno, son las siete y media de la mañana, está empezando ya a salir el sol. Hoy tenemos intención de comprar todos los materiales grandes, o sea, todos los tableros de grandes dimensiones, el aislamiento, barrotes de metal para la cama, etcétera, etcétera. Y os estaréis preguntando, pero ¿por qué estás comprando ahora mismo todos los materiales cuando no habéis ni empezado la camperización? Te tienes que empezar limpiando y con los óxidos. Y eso es porque, desafortunadamente, aunque tú tengas una idea en el orden en el que quieres hacer las cosas, la vida no te lo va a permitir. En un mundo ideal, limpiaríamos primero la furgo, haríamos los óxidos, prepararíamos el espacio y compraríamos estos materiales a lo largo de la camperización cuando los necesitamos. Ya que si ahora mismo nos ponemos a comprar los 18, que son 18 bien caros, tableros de madera que vamos a usar para el suelo y para las paredes, es un poco contraproducente porque lo vamos a tener que tener metido dentro del camión todo este tiempo ya que no podemos ponerlos fuera en el terreno porque si llueve, adiós los 600 pavos de madera y teniéndolos dentro mientras estás camperizando, pues es un poco coñazo. Pero eso tiene una explicación. Para los que como nosotros tenéis intención de comprar y camperizar un camión, os daréis cuenta muy rápidamente que no hay muchos seguros baratos que te aseguran el camión. Por lo menos en nuestro caso, contacté a 6 o 8 compañías distintas y me estaban presupuestando para un seguro de camión a terceros que yo le dije que no le íbamos ni a mover entre 1.000 y 1.500 euros al año. Eso tomando en cuenta que la furgoneta camper que teníamos pagábamos por debajo de los 400 euros al año para un seguro a todo riesgo camper que lo teníamos con camper cover. Y cuando contacté con camper cover para ver si podíamos asegurar el camión me comentaron que hasta que el vehículo no esté homologado y no sea un furgón vivienda, un vehículo vivienda, su seguro no lo cubre. Esto pasó lo mismo con Zalba Caldú, bueno, con todas las compañías. Eso nos complicaba la vida por dos razones. Lo primero, obviamente no vamos a pagar 1.500 pavos para el año entero, ya que de ese año 7 meses va a estar aparcada sin moverse camperizándola. Los únicos momentos que vas a estar usando tu vehículo es para ir y volver de las tiendas de bricolaje. Y segundo, aunque todo el mundo lo haga, técnicamente cuando tú empiezas a meterle boquetes y agujeros a tu vehículo poniendo claraboyas, placas, ventanas, etcétera, etcétera, como estás técnicamente cambiando tanto el peso como las dimensiones del vehículo, legalmente no puedes moverlo hasta homologarlo. Entonces, esto nos forzaba a comprar todos los materiales grandes posibles que no entrarían en un vehículo normal comercial antes de tener el camión aparcado sin moverse. Para hacer eso, pillamos un seguro por días, que en verdad estaba súper bien de precio, pero nos salió como 40 y pico pavos la semana y eso nos va a permitir pasarnos esta semana entera pues moviéndonos, pesando el vehículo, cogiendo los materiales gordos, todo lo que se tiene que hacer antes de que esté estanca. Es solo un recordatorio que nosotros esto no lo sabíamos y ojalá alguien me hubiese avisado para poder organizarme mejor antes de empezar mi camperización. Así que dedos cruzados que lo que compremos hoy lo hayamos calculado correctamente, aunque va a ser un poco coñazo la camperización, os lo digo, porque estar camperizando con 15 tableros de madera debajo, sacando y metiendo, sacando y metiendo no es lo mejor, pero no tengo 600 pavos para una nave para dejar mis tableros y a malas siempre puedes luego alquilar un camión o un vehículo para poder transportar las cosas. Así que bueno, nos vamos a tomar el té y el café, esperar a que sean ya las 8 y nos vamos de contras. Y hablando de la organización, no solo se trata de la cantidad de tableros que tienes que comprar antes de que estaciones el vehículo y empieces a camperizarlo, sino que también tienes que haber hecho un estudio del mercado y comparar precios. Ya que aunque tengas un presupuesto muy bajo, el proceso de la camperización es cara. Por eso nosotros en general comparamos el precio de los materiales en Obramar, Bricomart, todas estas tiendas de bricolaje y es importante también no olvidarse de las fábricas y distribuidores de tu zona, ya que muchas veces sale más barato. Y por eso nosotros encontramos una fábrica de madera que nos podían proporcionar con tableros de MDF al igual que tableros de contrachapado de 5 milímetros, muchísimo más baratos que en las tiendas estas que tienen todo el monopolio. Al principio íbamos a comprar tableros de MDF para todas las paredes, ya que salían súper baratos, a 20 pavos un tablero de 2 metros y medio por 1 metro 20, pero haciendo cálculos matemáticos nos dimos cuenta que son mucho más pesados que el contrachapado. Para que lo toméis en cuenta si vais a campeonizar un camión o estáis justitos de peso. Y ahora toca sentarnos en el suelo y calcular los metros que necesitamos. Y cuando ya teníamos más o menos el presupuesto de las cosas estuvimos 3 horas y media aquí metidos dentro del camión organizándonos un poco y eligiendo la cantidad de tableros que necesitábamos de cada tipo, el tamaño, el grosor, bla, 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 bla. Y estaréis pensando ¡Buah, Lara! ¿3 horas y media para calcular las maderas? Sí, chicos, 3 horas y media. Si vosotros pensáis que algo va a tardar una hora en el mundo camper va a tardar 4. Empezad a haceros a la idea porque aquí solo podéis meteros si tenéis paciencia. Si no, pagar a un profesional para hacerlo porque os divorciaréis o os tiráis por un puente. Y eso dicho, que os lo voy a explicar mañana, aunque estuvimos 3 horas y media y yo pensaba que tenía todos los cálculos perfectos, hice una cacho cagada el cual os lo cuento al final del vídeo. Mirad, qué doloroso. Tableros, que esto podría haber sido un viaje a Tailandia, 700 pavos. Cada vez que los mire voy a pensar en mi posible viaje a Tailandia. Bueno, ya hemos terminado en la tienda esta de madera que nos ha hecho un montón de dolor y ahora nos vamos al Obramat. Bueno, el Bricomart de toda la vida, tío, yo no sé para qué demonios cambian el nombre. Y vamos a comprar el aislamiento ya que aquí es donde más barato salía. Me he friqueado todo online y aquí era el mejor. Vamos a comprar el XP este de 2 centímetros. Lo bueno que venían en tableros de 2x1 así que va a ser mucho más fácil de cortar. Y ahora vamos a pillar esos de aquí que pesan súper poco. Creo que es la mejor opción para poder camperizar un camión. Eso no pesa nada. Yo creo que con una mano soy capaz de coger todo el aislamiento del camión entero. el palet, el palet entero. Y también está muy bien de precio. Es que no pesa nada. Yo creo que 4 kilos. Esa es la mitad, ¿no? La mitad de toda la furgoneta. 4 kilos, como muchísimo. Para el tema del aislamiento, para gustos hay colores. Nosotros en la furgo anterior usamos la de roca, la gente mayormente usa Kiflex, Armaflex, de este. A ver, sale muy caro pero es muy cómodo. Pero nosotros, por tema peso, si estás camperizando un camión, píllate esto. Unos 50 pavos el aislamiento del camión entero. Va a ser súper fácil de poner. Y no es lo mismo camperizar un camión que es rectangular, que estos tableros lo pones en 2 segunditos, que el Kiflex viene genial, pero cuando estás camperizando una furgoneta que todo es irregular y más coñazo. Estos tableros son muy difíciles de poner dentro de una furgoneta pero en un camión. Sin dudarlo, no es solo la opción más barata, que eso ha sido como un plus, sino que el peso es que ni lo cuentas. Pero como no quieres puentes térmicos es muy importante también cubrir los nervios. Obviamente con este tipo de paneles es imposible. Estábamos pensando en usar el tipo Kiflex, el Armaflex este de 3 milímetros que parece un poco así para los listones, pero en el proceso hemos encontrado esto de aquí, que es un aislante acústico pero también pone termal para cubrir las vigas, las vigas de metal. Baratísimo, 5 pavos, 3 veces menos que el precio del Armaflex, Skyflex este en rollo y bueno, así es como se gastan mil euros en una mañana. Vamos a ir a llorar un poco a casa, vamos a ir a comer y mañana todo esto lo llevaremos al terrenito. Dos horas después. Si esto nunca acaba, si son las 8 de la tarde volviendo a casa y mirad lo que acabo de encontrar en la basura, es que los he visto de reojo. Mira esto, perfecto, cajas de plástico en perfectas condiciones de la fruta y eso es lo mejor para llevar al trastero o al terreno o sea, para almacenar cosas. Y va al reciclar. Está bien, ¿no? Mira, aquí tienes lechuguitas. ¿Queremos lechuguitas? Buenos días, familia. Aquí estoy a las 8 de la mañana preparada para daros hostias de realidad. Nosotros ayer todo contentos después de pasarnos cuatro horas comprando tableros de madera para luego cuando fuimos a logramar darnos cuenta que se nos había olvidado una cosa muy clave y eso es se nos olvidó por completo la existencia del USB que es un material todo barato que suele ser unos 6 a 7 euros al metro cuadrado en comparación con los tableros fenólicos que rondan los 15 y claro, cuando hicimos los cálculos matemáticos para los tableros que necesitábamos para el camión pensamos bueno, pues ponemos tablero fenólico de estos guachis ¿no? Ahí en el suelo cuatro tableros a 40 pavos cada uno sin pensar que podríamos hacer exactamente lo mismo por una tercera parte del precio usando USB No sé por qué tuve ese lapsus mental que me olvidé por lo completo de la existencia de este material pero bueno, nada, aquí pues con sonrisas en la cara de que a veces das un paso para adelante y dos pasos para atrás así que la tarea de hoy es toda la mierda que tenemos aquí en el trastero llevarlo al terreno llevar todos los materiales que compramos ayer al terreno y luego por supuesto dar media vuelta y devolver los tableros que no vamos a usar así que bueno nada que estamos aquí para daros esa dosis de realidad y lo que quiero intentar conseguir con este canal o con estos vídeos con esta serie de vlogs es mostrar el lado realista de la camperización el lado real de lo que es trabajar y vivir con tu pareja jornada completa lo bueno lo malo la cantidad de errores que vais a cometer porque nosotros que ya esto es como el tercer vehículo que camperizamos tío el equivocarnos en el material comprado tío es un poco lerdo es un poco noob un poco novato pero que vamos a tener 50.000 millones de cagadas y 50.000 millones de errores y creo que si mostramos esto sin vergüenza y sin tabús os va a ayudar a vosotros a relativizar y a ver que si vosotros también la cagáis que no sois unos tontos que esto es normal que hasta la gente más profesional hacen una cantidad de errores que flipa así que bueno nos quedan 8 horas del día para organizarnos un poco la vida nos lo vamos a tomar con calma y si vosotros también estáis camperizando este es un momento para respirar profundo volver a planeta tierra y que lo estás haciendo genial que el resto también lo estamos haciendo fatal que mirad por favor todo el trabajo de ayer se va a la mierda ya que tenemos que devolver la mitad así que nada chicos nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde chao y y y y y y y